Arriba la mano, arriba la mano a todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano a todo el mundo Que llegó, aquí ya está, en vivo, en vivo, en vivo Llega el aniversario de Asangaro, aquí ya está Turupo Somos los internacionales Coralí, chicas un grito ¿Dónde está la gente linda de Asangaro? Asangaro, la vamos arriba Como Turupo, cló, cló, coralí Cló, cló, coralí Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Vamos allá, yo quisiera ser de fiel para no sentir dolor Para no estar con tus cosas, escondido y horrible El amarte me ha dejado, destrozado el corazón No pensé amarte tanto, tu amor me está matando Cantamos, cantamos, cantamos Hay más dolor, cuando se da todo el amor Hay más dolor, cuando se entrega el corazón Hay más dolor, cuando hay más hamburgues Hay más dolor, cuando se haga temeridad Y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Solteros arriba, solteros arriba, arriba, y la vueltita de la soltera La vuelta, la vuelta, la vuelta Yo quisiera ser de fiel, mi amor Yo quisiera ser de fiel para no sentir dolor Para no estar con tristes, escondido y horrible El amarte me ha dejado, destrozado el corazón No pensé amarte tanto, tu amor me está matando Cantamos, cantamos, cantamos Hay más dolor, cuando se da todo el amor Hay más dolor, cuando se entrega el corazón Hay más dolor, cuando hay más amor Hay más dolor, cuando se ama de verdad Y la chela arriba, arriba, y la chela arriba, arriba Oye Guido, para Lleveso, Valle, la rona Para Roberto, ¿cómo te cariño? Vamos, 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 bailamos, Zangaro Arriba Zangaro ¿Dónde está ese grupo? ¿Dónde está ese grupo? Cantamos Hay más dolor, cuando se da todo el amor Hay más dolor, cuando se entrega el corazón Hay más dolor, cuando hay más amor Hay más dolor, cuando se ama de verdad Y los palmos arriba Palmas, palmas, palmas Arriba, arriba, arriba Arriba Zangaro Como dice Coralín 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 Me dice que tú me amabas Como yo te amo Yo me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que sugiero cuando me arreglo de ti Prefiero estar lejos, si no me van acompañando Prefiero estar lejos, si no contigo y yo Prefiero estar lejos, si no me van acompañando Prefiero estar lejos, si no contigo y yo Y las manos arriba a todos, las manos arriba a todos Las manos arriba a todos, donde está mi gente de Asangaro Levante la mano arriba, levante la mano arriba Arriba la mano arriba, y donde está los soñeros Arriba, solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba Y donde está el grupo más alegre Arriba, arriba, arriba Vamos a cantar con la mancha más alegre Canta Perú Me dice que tú me amabas, como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso me heredas aquí Yo me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me arreglo de ti Prefiero estar lejos, prefiero estar lejos, si no me van acompañando 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 Levante la mano arriba, levante la mano arriba Levante la mano arriba, y donde está la mujer Mujeres arriba, eh, eh, mujeres arriba Que viva la mujer y sea sándaro Vamos a sándaro ¿Cómo dice? Prefiero estar lejos, si no me van acompañando 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 Mira como baila, eh, eh, mira como baila Mira como baila, eh, eh, mira como baila Arriba, arriba, zángaro Familia, pario, pasa Para mi gente de gusto Vamos a ver Para mi gente de Belgar Para la gente de Calabaya Riva la mano, la mano arriba Veremos la tija Bailando, bailando Este es tu grupo Vamos a sándar Co, co, Coralín Co, co, Coralín En el medio de la gracia Coralín Coralín ¡Gracias!